FIRE Y es que nadie que mañana yo Yo mago si yo ahí te tué Hago ya no vamos a bozar FIRE Hago ya no vamos a bozar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Soka, 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 zoka, soka, 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 soka-zo Kerela, soka, indien tugu, soka Soka, 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 soka He Wajaja Hayyee, baba Adelante Yowa Hayyee, baba Adelante Yowa Konya Kole Lichore Adelante Yowa Konya Kole Lichore Etiniti Ewa, un guapo y angora Etiniti Ewa, un guapo y angora Etiniti Ewa, un yor yor yago zambie Etiniti Ewa, ayyee Etiniti Ewa, camina vaito mubare Etiniti Ewa, mataka vaito mubalume Etiniti Ewa, mataka vaito mubalume Etiniti Ewa, doña por el yore Etiniti Ewa, yor yor yago zambie Etiniti Ewa, mwavo y angora Etiniti Ewa, mwavo y angora Etiniti Ewa, mwavo y angora Etiniti Ewa Etiniti Ewa, mwavo y angora 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 Ya sabemos enseñar a un mundo Si vamos a los 20 como estamos Digo basta que vos se acabas de una A un mundo Yo tu amor acá El viento que ha llegado con el viento ¿Quién sí? ¿Quién es el nombre? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mungare, mungare Mungare, mungare Mungare, mungare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!